Hola, yo soy Ana Rita, un espacio para Ana, y en esta ocasión voy a hablarles de lo que es la encerrona. Hola, yo soy Ana Rita, hoy es 9 y 3 cuartos. Hola, mi nombre es Ana Rita, hoy es martes, no, hoy es miércoles 6 de enero del 2021, y estas son las noticias que son virales, o deberían serlo. Esta es un espacio para Ana, tu mini noticiero en Plandemia. La encerrona por Marcos y Fuentes es un mini noticiero que inició el 16 de marzo, un día después de que el entonces presidente Martín Vizcarra declarara la cuarentena total en Perú. Marcos y Fuentes es un periodista peruano, ya en base 4, que vive en España hace 5 años, y que decidió hacer un mini noticiero independiente, en el que durante 15 minutos te informaba primero como de un tema central, importante para la nación, luego un segundo bloque con noticias que deberían ser virales, o que son virales o deberían serlo, y un tercer bloque en el que daba recomendaciones, ya pueden ser recomendaciones sobre cuidados ante el COVID, o recomendaciones de artistas, gente que está saliendo adelante, que se ha reinventado durante la cuarentena. El primer acercamiento que tuve con Cifuentes fue cuando estaba en la universidad, porque él vino a la universidad donde yo estudiaba a dar una conferencia, y yo recuerdo, o sea, jamás me voy a olvidar esta anécdota, estábamos en la conferencia y tal, y abren las preguntas, pues no, y yo hago una pregunta, me acuerdo que en ese año había sido el vaguazo, que ha sido una de las masacres de los últimos años en Perú, una de las más controversiales, yo le pregunto, ¿no? ¿Por qué si estamos a días del vaguazo? ¿Por qué si estamos en todo este problema del vaguazo? Cuarto Poder, siendo el noticiero más importante, en vez de enfocarse en el vaguazo, sus consecuencias, todo lo que está pasando, saca un reportaje sobre Chispirito, porque había sacado algo sobre Chispirito, no me acuerdo qué exactamente. Él me dijo, porque eso es lo que la gente quiere ver, y luego me dijo algo así como que, si no quieren que eso se vea en televisión, pues que la gente no quiera, o sea, que las personas cambien ese deseo de querer ver este tipo de contenido. Y a mí me afectó bastante, muy profundamente, en ese momento, porque estaba pues empezando la universidad, y nos decían de que una de las misiones del periodismo, yo quería ser periodista en esa época, luego cambié de opinión. Una visión romántica. Ajá, tenía toda esta visión de que, pucha, estás allí para informar, para contribuir a un cambio social, ¿no? Y que él me diga eso, así, tan seca, siendo como un periodista muy importante en ese momento acá en Perú. Entonces siempre tenía en la mente a Marcos y Fuentes, ¿no? Y eventualmente él ha venido a otras charlas, conferencias acá en la universidad. Y luego, cuando inició la cuarentena, saca este mini noticiero. De hecho, había visto sus publicaciones anteriores, que es el Knockout PPK y H&H, que es el libro sobre Ollanta Humala y Nadine Heredia. Y dije, bueno, voy a empezar a ver así Fuentes, ¿no? Porque me había perturbado bastante, o sea, y nunca me olvido de esta respuesta suya, por allá, por el 2008, 2009. Y empiezo a ver el mini noticiero y tiene varias cosas, ¿no? Incluso a veces molestaba a la gente y le decía, el único mini noticiero que te manda un abrazo. Porque ha creado todo un concepto en este mini noticiero, ¿no? Tiene una forma de empezar y sus bloques son más o menos de 5 minutos, bastante dinámico. Él habla muy rápido, no sé si en edición lo habrá editado para acelerarlo. Pero habla muy rápido, te mantiene en el ritmo y hace algunas bromas que sí son graciosas, bueno, sí, o sea, sí causan gracia. Y luego vino acá en Perú la Feria del Libro de Trujillo y sacaron el libro de la Encerrona, en el que básicamente han puesto los 106 primeros días o 106 primeros capítulos de la Encerrona, porque la Encerrona solo va de lunes a viernes. Y tampoco es el capítulo completo, sino está la parte que Cifuentes ha decidido que es la más importante del día. O sea, en algunos está la noticia principal, en otros están las noticias que son virales o deberían serlo, y luego en otros las recomendaciones, ¿no? Creo que Cifuentes es bastante ácido en la forma en la que expresa las noticias. Sí, nunca está, o sea, nunca lo he sentido como a favor de nada. Me parece que se mantiene más o menos neutral con todas sus críticas. Y de verdad te informa de lo más importante del país en corto tiempo, como condensado, para que no te atormentes y no te tortures viendo las noticias, ¿no? O escuchando el Congreso, porque obviamente es peligroso escucharlos para nuestra salud mental. Para nuestro bien deberíamos estar al tanto, pero por salud mental a veces uno tiene que decidir, ya no, ya no voy a escucharlo, me voy a dejar de esto un rato. Y mañana veo qué es lo que dice Cifuentes en la Encerrona. Y bueno, yo quería recomendarles este libro, y más que el libro, en sí recomendarles al mini noticiero, a la Encerrona, que de hecho debe ser uno de los más famosos en YouTube. Creo que está en los podcasts, en los primeros lugares, en Perú, en Costa Rica, en varios países de Latinoamérica. Y si en sus países, obviamente, quizás no les interesa lo que pasa en Perú, busquen un mini noticiero, busquen a alguien que tenga opiniones que no necesariamente sean iguales a las suyas. O sea, lo mejor es que piensen diferente ustedes, pero que informen. Y vayan viendo a diferentes personas y manténgase de verdad informados sobre lo que está pasando en sus lugares de residencia. En realidad en el mundo en general, pero como es difícil mantenerte informado de todo lo que pasa en el mundo, al menos del lugar donde vives, ¿no? Porque si no, luego te engañan, luego vienen políticos y hacen lo que quieren, y no tienes argumentos, no tienes información para poder dar la contra o para exigir, ¿no? Pedir un cambio y te pasean y te tratan como un ignorante. Entonces, de verdad, los invito a involucrarse. La política no es como que, ay, es de otros, yo soy apolítico, no. O sea, lo que pasa en política nos afecta a todos. Así que, si no te quieres meter de lleno, al menos mantente informado, que es lo que yo hago, ¿no? Me trato de informar siempre. Aunque a veces en Twitter la gente se pone muy intensa y me critica y me manda a leer. ¿Cómo? 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 Sí, lo mando a Bania Macías a ver si escucha este video. ¿Qué Bania Macías te ha dicho? ¿Te respondió? Me respondió en Twitter porque hubo... Bueno, en Perú ahora uno de los conflictos sociales más grandes es las agros, ¿no? Las manifestaciones de los trabajadores de las agroindustriales, que por años han sido maltratados. Yo, de hecho, tengo un trabajo que no consigno en mi currículo porque me avergüenza tenerlo. Trabajaba, estaba involucrada en el tema agrario y pude escuchar a bastante gente que trabajaba en el agro, todo lo que sufría, todo lo que tenía que pasar, los sueldos miserables que ganaban. Y luego te das cuenta que es uno de los sectores que en Perú ha crecido un montón, que está libre de muchos impuestos y cómo los maltratan, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas actuales. Y ha habido toma de carreteras. En las últimas semanas en Perú ha sido terrible, ¿no? Y uno de los empresarios, Sillonis, lo entrevista un periodista, Fernando Carvallo, en RPP. Y Sillonis dice como que sí, estos terrucos, o los terruquea. Dice que son terroristas, pues, ¿no? Y Carvallo le dice que no debería ser eso porque en realidad terrorismo es lo que vivimos a inicios de los noventas, en los ochentas, que fue lamentable para la sociedad y que esta gente estaba reclamando por sus derechos laborales y que no es lo mismo. Y por último, si vas a terruquearlo, ¿cómo quieres encontrar un diálogo con ellos? Si ya les estás diciendo terrucos desde un inicio, ¿qué quieres, cómo quieres que ellos te respondan, no que ellos te escuchan? Entonces, este, Bania Macías hace un comentario como en Twitter, lo voy a dejar, le voy a dejar el enlace abajo. Hace un comentario en Twitter en el que dice, me gustaría que el señor Carvallo estuviera aquí viendo cómo nos destrozan las tierras y bla, bla, bla. El punto es que yo le respondo y le digo que no se preocupe, ¿no? Porque finalmente todos los millones que han ganado por años a costa de salarios bajos y de no pagar los impuestos que cualquier otra empresa paga, pues, obviamente, se van a poder recuperar. Es lamentable, o sea, tampoco es que yo justifique la violencia, pero traten de entender, o sea, esta gente ha sido maltratada por años, por años, por años. Y encima los terruquean, ¿no? Y ella me responde y me manda a leer, me dice, te recomiendo que leas y que busques algún economista que te informe, la verdad. Y me causa gracia porque yo antes, en esa época tenía un jefe bastante exigente, que me pedía que le haga resúmenes sobre las noticias diarias. Entonces, yo siempre me he mantenido informada de las noticias y escucho a todos los economistas que puedo, ¿no? Me causó gracia y le respondí y me volvió a responder. Fue muy graciosa. ¿Eres tan vieja ahora ya que lo que nos dejó el 2020 ahora te peleas en Twitter? Sí, no me peleé en realidad, fue bastante polay. Ella tampoco peleó, pero me respondió. No se peleó, pero se saltó. O sea, me causó gracia porque esta mujer es muy importante. De hecho, yo admiro mucho su trabajo, ¿no? Porque ha creado toda esta academia de danza con la gente de menos recursos y tal. Conozco su trabajo y admiro lo que ha hecho, pero me causa gracia que esté tan en su burbuja y, bueno, caiga tanto en el estereotipo de los blaquitos, ¿no? O sea, no puedes ver más allá. O sea, date cuenta, amiga, date cuenta. Es muy importante que nos mantengamos informados. O sea, por favor, informémonos. Es la única herramienta que tenemos para estas situaciones. O sea, y antes de criticar, infórmense. Porque muchas personas, no, que cómo son violentos y tal. Es verdad, es verdad que tampoco es aceptable. Ha habido gente que ha muerto porque por la toma de carreteras no han podido ir a los hospitales para atenderse, para llevar sus quimios. Y es muy triste. Pero también los derechos laborales, si no peleas así, ¿cómo los consigues? O sea, creo que la pregunta debería ser no por qué la gente toma las carreteras y hace tantos borotos, sino por qué tenemos que llegar hasta ese punto para que recién nos escuchen. Porque si nos escucharan, cuando levantas la voz, cuando te vas y mandas una carta, no sé, a tu entidad, o si Sunafin hiciera su trabajo, no llegaríamos a estos niveles, ¿entiendes? Pero es muy frustrante, ¿verdad? Es muy frustrante. Y lo peor de todo es que los empresarios, o sea, si Sunafin no te supervisa, respeta la ley. O sea, no porque nunca te hayan supervisado, tú vas a hacer lo que tú quieras. Tienes que respetar los derechos laborales. Es tan deplorable, tan lamentable que, siendo la época en la que estamos, tengamos que luchar de esta manera por derechos tan básicos, ¿no? Por eso, amigos, infórmense. Infórmense siempre. Y ya, eso es todo por este video. Espero que ustedes también se mantengan informados. Si son peruanos, vean Encerrona. Y déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el siguiente video. ¡Chao! ¿Cómo se despiden de Encerrona? Y esto fue La Encerrona, el único mini noticiero que te manda un abrazo. Ya, pues esto fue un espacio para Ana, el único mini blog que te manda un abrazo. No, yo no mando un abrazo. Que te manda que te informe. Sí, sí, sí. Y bueno, eso ha sido todo. Esto ha sido un espacio para Ana, el único mini blog que te manda que te informes. Infórmate, amigo. Infórmate, amigo. Uno, dos, tres.